Vamos con nuestro compañero, Mario Torres. Buenos días, Mario. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Hace un momento, se posee a la presidencia, da a conocer que el gobierno de la República insiste. Si este día, a las 12 de la noche, no existe una disculpa por parte del gobierno de Venezuela, a partir de mañana, las relaciones diplomáticas van a bajar a tan solo los representantes comerciales. El día de ayer, antes de dar a conocer el comunicado, habló la Cancillería Mexicana con el embajador venezolano en México para hacerle saber que se emitiría este comunicado. Nosotros somos claros, transparentes y cuidamos las formas propias de la diplomacia entre los países y también se le hizo saber a nuestro embajador en Venezuela que había de emitirse este comunicado. En ese sentido, no hay por qué no siga toda esa relación, aunque baja el nivel de la representación diplomática como expresión de que no se está de acuerdo con la política que ese país ha seguido hacia el otro país. Lo más importante, Víctor, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Mario Torres. Dice María González de Tamaulipas, tu programa solo lo ven perredistas o con...